Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante. A continuación titulares. Nuevamente salieron a las vías de Barranca Bermeja estudiantes de Camilo Torres 26 de marzo y John F. Kennedy tras no llegarse a acuerdos el día de ayer con la Secretaría de Educación. Decidieron cerrar la vía de acceso al Puente Elevado. Secretario de Educación dice que desde la Administración Municipal están abiertos al diálogo con los estudiantes que representan las protestas. Según informe de la policía, el joven Javier Yesí Salas, de 23 años, asesinado en el barrio Lago del Palmar, presentaba antecedentes por microtráfico. Ecopetrol y Alcaldía lograron acuerdos con la comunidad del corregimiento El Centro. La Subsecretaría de Seguridad realizó operativos en la Comuna 7, esto con el fin de frenar la cadena de compra y venta de elementos hurtados. En los deportes, conozca ejercicios fáciles de realizar en su casa bajo la asesoría del entrenador físico, Blanc Henry Morales. Joven deportista pide ayudas a la comunidad para cumplir su sueño de estar en el Mundial de Francia. Se realizó torneo interclubes de tenis en el que el Club Infantas obtuvo varias medallas. Y al cierre, la artista y cantante barranqueña Brisinger ganó concurso que le permitirá compartir escenario musical con Maluma. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace en noticias. De nuevo, estudiantes de Barranca Bermeja salieron a las calles a protestar tras no llegar a acuerdos con Secretaría de Educación. Nuestra periodista, Yajaira Porras, tiene detalles de esto. Adelante, Yajaira. En el sector conocido como el Puente Elevado de Barranca Bermeja, estudiantes de las instituciones educativas como Camilo Torres, 26 de marzo, y el Colegio Técnico John F. Kennedy salieron nuevamente a las calles para protestar por las diferentes problemáticas que sus instituciones aquejan. Hablamos con la personera del John F. Kennedy y nos aseguró que tras haberse convocado una reunión con personeros de estas instituciones, el día de ayer no se llegaron a acuerdos porque no hubo presencia del alcalde distrital. No, no llegamos a ningún acuerdo porque para llegar a un acuerdo los personeros pedimos que el señor alcalde estuviera presente en la reunión y solamente estaba el señor secretario y personas del entorno seguro dándonos su propaganda innecesariamente porque no era el fin de la reunión. Entonces, nosotros los personeros decidimos levantarnos de esa mesa. Si el día lunes no se llega a ningún acuerdo, vamos a seguir en cese de actividades. Hablamos con el personero de la institución educativa 26 de marzo y nos aseguró que una de sus problemáticas es la infraestructura de la institución. Por eso hace el llamado a las autoridades para que los escuchen, para que lleguen al lugar, para que lleguen a acuerdos con el fin de que esta problemática sea solucionada. Más que todo sobre la infraestructura. Como muchos saben, es un colegio muy pequeño, pero no contamos ni con coliseo ni con aire. No estoy pidiendo eso porque sé que es algo imposible, pero al menos que nos regalen un polisombra. Los baños no tienen espejos, en los salones las ventanas no sirven. O sea, esa vaina, por los poquitos salones que tienen aire, no tienen ventanas, entonces sale el aire. Los ventiladores, algunos ventiladores no sirven. También la silla, los pupitres. Muchas veces tenemos que ir a otros salones a buscar pupitres. Y la desgracia, vamos a otros salones y resulta que allá también falta. Entonces prácticamente hay ocasiones donde nos sentamos en el suelo. ¿Y cómo es así que vamos a dar clases en el suelo? O sea, vamos a predescribir en el suelo. Eso es algo muy injusto. Y lo que no entiendo es por qué los rectores de todas las instituciones, si saben que estamos en esta protesta para procesar por nuestro derecho, porque no solamente es uno o dos colegios, son todos los colegios, ¿por qué no están poniendo clases virtuales? ¿Por qué no están poniendo actividades virtuales? Sí, se supone que la virtualidad se acabó el año pasado. Recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que estas diferentes instituciones oficiales de la ciudad se encuentran en cese de actividades desde el pasado 25 de abril, lunes 25 de abril. Aseguran que hasta tanto el alcalde distrital no haga presencia en las reuniones convocadas, no se levantará este cese de actividades. Piden que ya no sean más escuchados, sino que se lleguen a los acuerdos, a las soluciones que ellos plantean. Esto es todo por el momento desde el sector conocido como el Puente Elevado, con la cámara de Osmar Cetuaín, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Ante esto, el secretario de Educación, Omar Prada, aseguró que están dispuestos al diálogo y a la concertación de acuerdos. Esto lo aseguró esta mañana en el programa Enlace Radio 6 AM. Son varias instituciones educativas, pero le hemos dicho a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, personeros estudiantiles, que estamos abiertos al diálogo. La Secretaría de Educación está dispuesta hoy, mañana, tarde y noche, y este fin de semana para atenderlos. Sabemos las problemáticas que se plantearon hace una semana cuando tuvimos reunión con el señor alcalde. Fueron cinco puntos importantes, como son transporte escolar, alimentación escolar, el tema de infraestructura educativa, falta de docentes y seguridad en los entornos escolares. Frente a eso, pues entonces estamos dispuestos al diálogo. Nosotros hemos brindado todas las condiciones para que se den estas charlas y esta comunicación con los estudiantes. Las mesas de trabajo las estamos solicitando, estamos dispuestos al diálogo. Necesitamos que los jóvenes estudiantes nos presenten sus pliegos de condiciones, sus pliegos de peticiones para que nos digan qué necesitan. Estamos dispuestos al diálogo. Y estudiantes de la Institución Técnica Educativa del Corregimiento de la Fortuna salieron a las vías con el fin de protestar por las necesidades que tienen allí también. La vía hacia Bucaramanga se encuentra cerrada en este momento. El personero de esta institución educativa habló por esta situación. Estas imágenes han sido otorgadas a enlace de noticias por parte de quienes en el lugar están allí observando esta protesta. Por supuesto, quejas de los viajeros hasta de Barranca Bermeja a Bucaramanga o viceversa. De igual manera, también las inconformidades que muestran estos alumnos de esta comunidad educativa, pues pese a las circunstancias que se han dado en las últimas horas con las respuestas que ha entregado la Secretaría de Educación, pues ellos, estos alumnos también insisten en hacer valer sus derechos como lo han hecho y lo han expresado en diferentes entrevistas. Miremos qué es lo que dice desde el Corregimiento de la Fortuna. Presidente de la comunidad, mi nombre es Rafael David Mejía Santo y soy piazzonero a la institución de educación agropecuaria de la Fortuna. Nos encontramos hoy con un grupo de estudiantes y un grupo de padres de familia y líderes sociales, manifestando una de las necesidades de nuestra institución. Por ser sector rural, merecemos de unos derechos y esto es lo que queremos. Número uno, que las rutas escolares se las den a Conceme, ya que Conceme les prestó su derivado servicio durante el tiempo en el que lo necesitábamos para poder llegar desde nuestra casa a nuestra institución. Número dos, el tema de la planta de docentes. En este momento contamos con la falta de algunos docentes y en el cual la Secretaría de Educación nunca nos manifestó un docente nuevo para reemplazar a la docente de maternidad o a la docente que decidió irse de nuestra institución. Número tres, la focalización total del PAE y el transporte escolar. Número tres, requerimos de una finca para reactivar el sector agropecuario de nuestra institución, ya que como saben, es supremamente importante para nosotros como estudiantes de nuestra institución. Salimos técnicos agropecuarios y en este momento no contamos ni siquiera con una piara, con bovinos, incluso con la piscicultura, que es el énfasis de nuestra institución para nosotros, los estudiantes. De esto requerimos, ya de igual forma, el breve encerramiento de los previos que aún nos corresponden a nosotros como institución. Estas son nuestras problemáticas de nuestra institución. Como pueden darse cuenta, hay varios estudiantes de acuerdo con nuestras manifestaciones, igual que padres de familia, porque esto no es de hoy ni antes de pandemia. Esto viene desde antes de pandemia, toda esta metodología y todo este proceso. Estaremos pendientes de lo que sigue sucediendo, aconteciendo en torno a esta noticia que se ha generado en las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja. En Croma encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.co. En la Comuna 4 de la ciudad se registró un nuevo homicidio la tarde de este jueves. Las autoridades entregaron el reporte de lo sucedido. Como Javier Decid Salas, de 23 años, de edad conocido como Taco, fue identificado el joven víctima de un nuevo atentado sicarial ocurrido la tarde de este jueves 28 de abril en el barrio Lagos del Palmar. Los hechos se dieron mientras el joven se encontraba en las escaleras de la cancha de fútbol, cuando según información de testigos, dos sujetos en motocicleta armados dispararon en varias oportunidades contra su integridad. De las 4 y 50 de la tarde en vía pública del barrio Lagos del Palmar, Comuna 4, se registra el homicidio de Javier Decid Salas Robles, de 23 años, alias Taco, presunto expendedor de estupefacientes por parte de dos sujetos quienes se transportaban en una motocicleta, los cuales desenfundan un arma de fuego, impactándolo en varias ocasiones, posteriormente huyendo del lugar de los hechos. Según el reporte del Departamento de Policía en Magdalena Medio, el joven tenía anotaciones judiciales por varios delitos cometidos. Hace mencionar que la víctima presenta nueve anotaciones judiciales por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Inmediatamente para adelantar las investigaciones correspondientes, al lugar de los hechos se desplaza personal de Policía Judicial, de Inteligencia y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el fin de esclarecer en el menor tiempo posible las circunstancias de tiempo, modo y lugar para ubicar a los responsables. La policía hace la invitación a la comunidad para que quien tenga información sobre este caso lo reporte a la línea 123. Se ofrece recompensa a quien ayude a ubicar a los responsables de este nuevo acto sicarial. Se conoció que en lo corrido del año 2022 son 19 los asesinatos registrados en Barranca Bermeja. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa. www.enlacetelevisión.com 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 Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada. Salud y estética oral con sistema de última generación. Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Precios locos en autoservicio La Quinta. Pañitos húmedos Winnie 6.500 pesos. Toalla de cocina favorita 45 hojas 1.000 pesos. Servilleta favorita cortada 1.990 pesos. Nugues de pollo apanado distraves 8.550 pesos. En ESA tu bienestar nos motiva a seguir adelante, a mejorar nuestro servicio con calidad y oportunidad. Celebremos juntos estos 100 años del desarrollo de esta tierra. El progreso de su gente y fortalecimiento del legado cultural. ESA le desea un feliz centenario al distrito de Barranca Bermeja. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil, funcionará en las instalaciones del parque cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Precios Locos en Autoservicio La Quinta. Crema Colgate Triple Acción 7 mil pesos. Jabón Protex Avena por 3 unidades 6 mil pesos. Lavalosa Acción Limón 2 unidades 8 mil 900 pesos. Papel Higiénico Scotty Rinde XXG 10 mil 500 pesos. Bidón Agua Brisa por 6 litros 4 mil 900 pesos. Gran homenaje a la niñez. Festival de crianza amorosa más juego. Próximo sábado 30 de abril a partir de las 4 pm en la Villa Olímpica. Disfrutaremos en familia una tarde de juegos, bailes, cultura y deporte. Súmate jugando. En Beauty Woman, hair and nails, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, cejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión. Premiamos tu fidelidad. Completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero. Se levantó el paro que desde hacía más de 20 días se realizaba en el corregimiento del centro. Esto tras llegar a acuerdos, Caner Fuentes, periodista de nuestro canal aliado La Fuente Estéreo del corregimiento del centro, nos tiene detalles. Por eso ahora nos encontramos con Gabriel, un habitante del corregimiento del centro que estuvo durante todos esos procesos del diálogo ante la problemática de servicio del gas en el corregimiento del centro. Gabriel, muy buenos días. Y cuéntanos, ¿cómo usted ve hoy ya este proceso que estuvo llevando en esta mesa de diálogo aquí en el Club de Mares? Muy buenos días para toda la comunidad y el corregimiento del centro. Bueno, después de estos 22 días de lucha, se logró conseguir estas firmas, si se puede decir así, de todos los entes que llegaron y agradecimientos a todos de verdad. Con esos esfuerzos que tuvimos, logramos tener en las horas de la madrugada una firma de todos los entes, como voy a pedir a repetir hoy tica nuevamente. Y de verdad, dándole gracias a todas las entidades que llegaron y a toda la comunidad, de verdad, muy agradecidos, de verdad, y esto se consiguió lo que nosotros queríamos y se logró, de verdad. Muchas gracias por todo, de verdad, y felicitaciones a todos por este buen desempeño. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí atrás de los lentes de la Fuente Serio. Y le cuento a todos ustedes también que me encuentro con el presidente de Asojunta, Julián Rodríguez. Julián, ya en estos momentos se puede decir que ya se tiene concretado todos los puntos que se tenían en ese pliego de peticiones por parte de Asojunta y por parte de la comunidad. Hoy, 29 de abril, a esa hora de la mañana, se ha llegado el objetivo que tenía Asojunta. Cuéntanos cómo se siente usted ya como líder social del corregimiento del centro. Bueno, esto es una victoria más de los líderes, los presidentes de nuestra comunidad. Agradecerle a todas las personas que estuvieron en los diferentes puntos de día, de noche. Realmente no es fácil sostenerse durante todos estos días y pues gracias a la fuerza y a la voluntad de nuestras comunidades pues se logró obtener este objetivo que en últimas favorece a toda nuestra comunidad. De verdad, de corazón, darle las gracias a nuestra comunidad, a todas esas personas que aportaron su granito de arena para poder sacar esto adelante. Es decir que a partir de hoy, cumpleaños del corregimiento del centro, 29 de abril, se levanta ese paro pacífico en todos los puntos estratégicos que tenía la comunidad para que dejemos también esa parte clara. Sí, Janner. Hoy estamos de cumpleaños en nuestro corregimiento y bueno, coincidencialmente hoy, gracias a Dios, pudimos dar por fin una salida a esta problemática que se venía presentando. Avanzamos en los puntos, en el punto de la tarifa que de una u otra manera era el punto que nos tenía ahí frenados. Entonces, pudimos llegar a un acuerdo y pues bueno, darle ya vía libre al retorno de nuestras actividades. Lo que sí, Julián, muchísimas gracias por estar aquí a través de los lentes de La Fuente Serio. Deseamos llevando toda esta información a través de enlaces, noticias y La Fuente Serio Radio Televisión del Corregimiento del Centro. Gracias, Janner. Y por supuesto, gracias a nuestros aliados de La Fuente Serio del Corregimiento del Centro. De otra parte, Ecopetrol y la Alcaldía lograron en ese mismo espacio acuerdos con la comunidad del corregimiento. Hasta entrada a la madrugada de este viernes 29 de abril, la comunidad del corregimiento del centro levantó el bloqueo a las operaciones del campo Las IRE Infantas luego de llegar a un acuerdo en los diálogos que se realizaron ante las problemáticas de la zona. Ha sido muy importante el trabajo mancomunado que realizamos el día de hoy en el corregimiento del centro. Pudimos tener toda la institucionalidad que tiene que ver con el servicio público de gas y los representantes de las diferentes Juntas de Acción Comunal y Asojuntas en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Fue un trabajo que permitió que realmente las partes buscáramos un punto de encuentro para que, gracias al 61.0% del valor actual del gas que Ecopetrol bajó, pudimos realmente aportar a que se pudieran dar unas tarifas bastante cómodas para la comunidad. Con la nueva tarifa, una familia que consuma 20 metros cúbicos de gas recibirá una factura de aproximadamente 16 mil pesos. En el corregimiento del centro, aproximadamente el 70% de las familias que tienen servicio de gas consumen menos de 20 metros cúbicos al mes, con lo cual pagarán por este servicio entre 12 mil y 16 mil pesos. Para el 30% de los usuarios que consumen por encima de los 20 metros cúbicos por mes, la tarifa ya no tiene el subsidio que da el gobierno nacional, pero igualmente se verán beneficiados por la reducción del 61% en el precio del gas. Cuando hay acuerdos justos y sobre todo cuando tenemos una tarifa justa para las familias del corregimiento del centro, las cosas salen bien. Hoy hemos logrado la tarifa más baja de Colombia en el servicio de gas. Además de eso, un acceso muy grande para que nuevas familias puedan tener este servicio en sus casas. Los costos durante el tiempo de la pandemia que quisieron ser cobrados fueron eliminados y además hemos logrado la supervisión constante de la Superintendencia de Servicios Públicos para que siempre se verifique que lo que se está cobrando es lo real. Por su parte, Proviservicio se comprometió a refinanciar las facturas vencidas de los usuarios que no han podido pagar a reducir el valor de la instalación domiciliaria a $1.450.000 y a realizar la identificación de los nuevos usuarios junto a la Alcaldía Distrital y a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públicos solicitará a Proviservicios la rendición de informes trimestrales sobre los avances y el cumplimiento de los acuerdos. Y en el Parque a la Vida se encuentra la periodista Dailin Vázquez para hablar sobre las problemáticas de hurto y contaminación en este espacio de recreación. Adelante, Dailin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros en estudio. Así es, y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias. Bueno, los saludamos en estos momentos a raíz de las fuertes denuncias ocasionadas por los habitantes del Parque a la Vida y también de la comunidad que hace parte de este barrio, bueno, sobre las denuncias ocasionadas a raíz de los fuertes hurtos que se están presentando en esta zona y también de otros accesorios que hacen parte de este parque. Pero para eso me encuentro con el presidente de Asociación de Vendedores de aquí del Parque a la Vida, él es William Cruz, para que nos hable de estas problemáticas que actualmente se presentan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Me encantaría pues de que siempre el llamado para esta denuncia personalmente porque realmente ha sido hurtándose el Parque a la Vida a pedazos, realmente se están llevando y me he dicho, desde el cable de la luz, los tarros de basura aquí adentro, los juegos, ahora están llevándose las tapas de agua lluvia aquí en el centro para llevarse, la destruyen para llevarse los pedaditos de hierros que llevan adentro. Aquí como vemos en las imágenes, quitaron las tapas que hacen parte del alcantarillado del parque, aproximadamente ya van más de 20 tapas. Hágase llamado a la comunidad de por qué de pronto se está presentando esto y también para que no lo realicen. ¿Por qué no lo deben de realizar? ¿Por qué? Porque realmente puede tener peligro para los niños, para todo el que llegue aquí no vea la tapa ni nada y entonces se mete el pie y de pronto hay fracturas de piernas. Para los niños es peligroso también, realmente. Y llamamos a las entidades de nuestra administración de que sea un llamado y también vemos que realmente hace falta un call aquí en el Parque de la Vida para que nos cuide el parque, para que nos lleve, ya que hicieron esa vía centenario y también sea más rápida urgentemente la policía. Señor William, también nos mencionaba que hace falta para el parque botes de basura. Claro, lógico, porque realmente como ha sido, como le ha dicho anteriormente, que realmente ha sido trayendo a pedazos, primero los cables de la luz, los tanques de basura, gracias a Veolia pues que colocaron unos tanques basura grandes por las esquinas, pero también hace falta una. Allá en el frente en la 49 con 27 al frente de chatarra, no hace falta un tarro de eso, porque realmente la gente está poniendo la basura ahí y los señores de la calle la abran y la ponen como una flor. Si hagamos entonces, por último, esa invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, porque no solamente es para los habitantes de aquí del barrio Recreo o para los barrios que quedan cerca, sino para todas las personas en general. Hagamos ese llamado para que tengamos más sentido de pertenencia. Claro, lógico, para que tengamos sentido de pertenencia es cuidar, cuidar lo nuestro, que es de Barranca Bermeja, y cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de lo que tenemos. Así es, bueno, ese es el llamado que hace el presidente de la Asociación de Vendedores, William Cruz, aquí en Barranca Bermeja. Ese es el llamado que hace también enlace con la comunidad a todos esos habitantes de Barranca Bermeja para que cuidemos esos espacios de recreación que son para nuestros hijos y para pasar momentos en familia, para que por favor dejemos de hurtar tanto las tapas del alcantarillado como los botes de basura y otros accesorios del parque. Ese es el llamado y la invitación que hacemos para que tengamos más sentido de pertenencia Muchas gracias y este fue un reporte de Dailín Vázquez. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Dailín. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa en este momento. Ya volvemos. Precios Locos en Autoservicio La Quinta Arroz Sonora por 7,990 pesos Talco Antibacterial Yodora 3,500 pesos Harina de Trigo Azte Oro 1,000 pesos Aceite de Girasol Oleo Cali 8,400 pesos Galletas Oreo Original 5,600 pesos En Redecol trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja Cumpliendo con el compromiso del cuidado del medio ambiente En tu hogar, separa los residuos reciclables Cartón, papel, plástico, vidrio y otros Haz parte del cambio Por ti, por mí, por el futuro Recicla Llama al numeral 266 Clínica Primero de Mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Vuela Bío Barzol En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja El original En este centenario queremos más corazones al servicio de la gente Ciudadanos comprometidos con la cultura ciudadana El respeto, los valores y la solidaridad Entornos seguros te desea feliz cumpleaños Barranca Bermeja Juntos estamos construyendo la Barranca Bermeja que queremos La que soñamos La que estamos disfrutando en el centenario Por eso hacemos un tributo a nuestra gente Que con el pago de sus impuestos Le han aportado y le seguirán aportando Al progreso de la ciudad centenaria Les otorgamos un 5% de descuento En el pago del impuesto predial Un alivio para sus bolsillos Que en tiempos difíciles ofrece un ahorro Para comprar un mercado Para los útiles de sus hijos O para invertir en un negocio Aprovechalo Solo en Suzuki Barranca Bermeja Encuentra fondos de descuento Hasta de 200 mil pesos Si, hasta de 200 mil pesos Aprobación de crédito en 15 minutos Sin papeleo Sin cuota inicial Y sin co-deudores Además visita nuestro taller autorizado Y venta de repuestos originales Recuerda Estamos en la calle 49 Número 1225 Frente al parque Uribe Precios locos en autoservicio La quinta Queso Bienestar Sandwich 6 mil 500 pesos Champú Elvif Hidra Y alurónico 9 mil 990 pesos 50% de descuento En toda la línea Pons 20% de descuento En todas las referencias De pasta a la muñeca Por 250 500 y 1000 gramos Mira lo que llego mamá Lo veo, lo veo Mi amor, tu lo ves Si, lo veo Son los nuevos premios de Bióptica Para celebrar en familia Ven a Bióptica Realiza tus compras en nuestras tiendas Y participa por un bono de recompra Del 40% en productos Kits Un día de salud y belleza O un kit Bióptica Encuéntranos en Barranca Bermeja 100 años de historia Tradición Cultura Amor por lo nuestro Tierra de gente Pujante Y trabajadora Que cada mañana se despierta Con ganas de salir adelante A luchar por sus sueños Los de su empresa Y por el bienestar De las familias barranqueñas Hoy con orgullo Le decimos Feliz centenario A nuestra bella Hija del Sol Que desea la familia Cámara de comercio De Barranca Bermeja Te esperamos en la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales e importados De las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Sí! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Muy bien Y a continuación Conozca fáciles ejercicios De realizar en su casa Bajo la asesoría Del entrenador físico Lam Henry Morales Y seguimos con actividad física Aquí Hoy vamos a hacer realmente un ejercicio estupendo Para mejorar el fortalecimiento de sus rodillas De su cadera Y es una actividad funcional Que muchas veces hacemos en nuestra vida diaria Sin darnos cuenta En este caso vamos a hacer estocadas frontales Con el ejemplo de Por ejemplo Cuando se nos caen las llaves Al piso Normalmente se nos cae un elemento al piso Y tenemos que agacharnos a tomarlo Estamos con Diana Y vamos a presentarles hoy Cómo es la actividad que tenemos preparada para ustedes Y vamos a hacer la actividad Diana Que es El ejercicio de estocada frontal Y como si fuéramos a recoger un elemento Que se nos cayó al piso Entonces vamos a hacer las estocadas hacia adelante En este caso Toma las llaves Y suéltalas en frente tuyo Se te cayeron Vas a recogerlas Y cambiamos Entonces el trabajo es Simplemente estocadas frontales Perfecto Seguimos haciendo las estocadas Que no es una estocada abierta Como se dan cuenta Sino que es agacharse realmente Dando un pequeño paso al frente Eso es un ejercicio que hacemos muchas veces Sin darnos cuenta En casa En la oficina En cualquier lugar Y es una actividad funcional Que cuando la entrenamos Prepara nuestras articulaciones Nuestra columna Para soportar este trabajo Que normalmente hacemos Y que puede ocasionar dolores en columna Por agacharse bruscamente Si no está entrenada esta musculatura Entonces la parte articular También tiene mucho que ver con esto Es importante Que las personas entrenen ¿Qué podemos hacer con este ejercicio? Podemos hacer 3 o 4 series De 10 repeticiones Ahí como estamos trabajando alternadamente Pierna derecha Pierna izquierda Contamos hasta 20 Y ahí tenemos 10 y 10 Eso es una serie aproximadamente Entonces podemos hacer 3 series De 20 o de 10 repeticiones Unilateral Para empezar a hacer La actividad de fortalecimiento Y mejorar El fortalecimiento De articulaciones Y de rodillas Y músculos En general Muy bien Y con esta información Cerramos enlace Noticias Recuerden que esto es lo que usted quiere ver Feliz tarde La actividad de fortalecimiento Gracias por ver el video.